El punto de reunión fue el auditorio de la Alcaldía Municipal de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia. Hasta este lugar acudió doña Maura Domínguez Umanzor a recibir su paquete alimenticio. Significa mucho porque es una ayuda para mí, que soy viejita y no tengo quien me ayude, solo nuestro gobierno. Tienen productos de azúcar, arroz, jabón y frijolitos. El paquete va dirigido para personas de la tercera edad y son parte del programa de atención social alimentaria a personas de escasos recursos económicos. Como gobierno municipal, haciendo la segunda entrega de este año, a nuestros ancianitos de la tercera edad, que en nuestro presupuesto del gobierno municipal dejamos un monto asignado para comprarle esos paquetes. Tranquilo, don. Nuestro gobierno es un buen hombre para nosotros, señor. Algo de que yo no lo compro, no estoy al alcance de mi bolsillo a comprarlo, porque en realidad se le mira el bienestar y el anhelo que tiene para nuestro pueblo. En esta ocasión fueron 103 ancianitos, entre casos críticos, los que fueron beneficiados. Asimismo, otros que fueron beneficiados con este bien fueron mujeres que presentaron partos múltiples y que fueron monitoreadas desde su gestación por el Ministerio de la Familia. El trabajo que hacemos nosotros es, aparte de la entrega de paquetes de partos múltiples, es un seguimiento domiciliar de forma constante, coordinaciones tanto con el MINSA, con el MINED, con las diferentes instituciones para brindar una atención integral a esta familia. Dentro del municipio tenemos 29 familias beneficiadas hasta el momento. Esta entrega de paquetes alimenticios es una acción que viene ejecutando el gobierno central para dar una mano amiga a aquellas personas que más lo necesitan. Esa es una ayuda que los beneficia a todos, a los niños principalmente y a la familia, que somos de escasos recursos. Me benefician mucho porque, por lo mismo, soy madre soltera y lo necesito. Es una gran ayuda porque yo trabajo y sí, ya el poco dinero que puedo gastar en el paquete alimenticio lo puedo gastar en otras cositas. ¿Cuántos niños tiene este? Tres. Por lo menos lo que ocupábamos para comprar esto lo ocupamos para comprar algo, otra cosita más. Les informó Carlos Ramos.